¡Grabando! ¡Ey! ¿Qué pasa, compañeros? ¡Ey, Iván! Ahora estás limpio, estás limpio Estoy muy limpio ya, bueno, menos mal Bueno, estamos aquí en nuestra nueva megacasa, mansión del partner y bueno, pues lo que vamos a hacer en este episodio es decorarla, o sea, decorarla no ponerle las cosas que tenemos que ponerle para poder vivir en ella y después nos vamos a ir de excursión por ahí, hemos dicho con los rex, a destruirlo todo, ¿no? Y todo eso Entonces, bueno Hemos quedado que la mía era la de abajo La Marta quiere la habitación de abajo esta de aquí, ¿vale? Yo me voy a quedar esta de aquí esta y a Ernie le vamos a dejar pues esta de aquí Pues como no está, pues por topo se queda la que no quiero ni yo ni Marta ¿Sabes las ventajas que tiene en nuestras habitaciones, Marta? Que cuando pongamos el suelo de cristal vamos a poder ver los dinosaurios debajo Por eso me gustaba a mí esta parte, ¿sabes? ¡Qué listo! ¡Qué listo! Sí, señor Bueno, habrá que meter el primero dentro de cada caja está puesto todas las cosas que vamos a necesitar para formar pues una casa aceptable Así que vamos a cogerlo y voy a dejar aquí el escudo por ejemplo Estoy poniendo las camitas ya Dentro de esta caja no hay nada Eh, no, no, no esas son para las cosas de Ernie pero todavía no hay nada A ver ¿Qué empezamos colocando? El fabricator el smithy los cajos Yo he puesto en la peor esquina las mierdas esas las camas A ver Eh, Ale ¿Tú dónde me recomendarías poner el fabricator? A ver Contando ¿Qué mierda? Que tú vas a querer tener todos los mods, ¿no? Si pensamos ya meter un mod con cristal eso ya es un smithy más Entonces yo pondría el fabricator en una esquina y el smithy en la esquina contraria Entonces pone todos los fabricators en una línea y todos los smithys o cosas similares en otra línea ¿No? Ajá Pero claro no sé Bueno, eso siempre se puede cambiar La cosa es tampoco ponerlos muy lejos porque si tenemos que estar pasando cosas de un sitio a otro Pero claro Entonces ¿Los armarios? ¿Dónde los podríamos colocar? Yo creo que por ejemplo aquí, ¿no? En plan O aquí Aquí al lado de la barrera, ¿no? Es que hay que ocupar mucho Aquí al lado de la barrera y ya está Ajá Yo mientras estoy poniendo, ¿eh? Mientras hablais Yo ya estoy diseñando Me tapas las pistas para ver al topo de Ernie y hacer las cosas No vas a tener espacio en el topo de las pistas O poneros armarios aquí en el medio Que dan como una rotonda, ¿no? Será porque es pequeño Y en medio Claro, y haces así como una rotonda Hostia No es mala idea, ¿eh? Ya tienes armarios en medio Pones Dos, dos, dos y dos Y ya está Y entonces así puedes hacer a la misma distancia y de todos los lados Vale, pero por ejemplo esto no está en el centro del armario Más o menos ¿El cajón está en el centro? Eh, a ver Uff Uno, dos ¡Hala, hala, hala! Tres Está mal, ¿eh? ¿Cómo haces lo de los armarios? Uno, dos, tres, cuatro ¿Tú has hecho lo de los armarios alguna vez en el centro? Dos, tres, cuatro, no Puede ser peligroso, ¿eh? O sea, el centro es aquí Está más o menos en el centro El centro es aquí ¿Que no puedo ponerlo bien ahí? En esta línea de aquí, ¿lo ves? Lo voy a poner aquí Ah, no, aquí no puedo Vale, ¿y el centro de aquí? ¿El punto exacto del centro dónde es? Vale, uno, dos, tres Ponte tú dónde sería el centro justo Dos Espera, me estoy liando Uno, dos, tres Y uno Aquí sería el centro Y después el punto exacto de este centro sería aquí Aquí hay cuatro, ¿eh? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¿Cómo cuentas tú? WTF A ver, uno, dos Tres, suelo Cuatro Cinco Seis Y siete, suelo Claro, sería en el cuarto Sería en el medio Uno, dos, tres Cuatro Aquí sería el medio Y después de lado Tenemos uno, dos, tres Y en el otro lado tenemos Uno, dos, tres Vale, aquí hay un poco menos Pero que el centro es ¿Dónde está la caja? Sí, donde está la caja Perfecto Puedes dejar la caja así que Como referente y rodearla Y después la quitas Ya, pero entonces Vale, yo me echo un pasillo Entre armarios, ¿eh? Coge lo que tengas en la caja Porque no lo vas a poder Y la voy a demoler Básicamente ¿Seguro? Sí No es más fácil rodearla ¿Y esto? Es que esto lo tengo que poner muy separado ¿Por qué no me he dejado poner los cientos? Iván, ¿cuántos morteros eran para cada uno? ¿Tres? Sí, morteros para cada uno, tres ¿Pero cómo lo has colocado? ¿Tú no quieres hacer esto? Sí, pero ¿cuántos armarios piensas poner? No sé dónde lo voy a poner A ver ¿Lo vas a hacer en forma de flor o qué? ¿Así? ¿Un círculo? Sí, sí, sí Power, power Bueno, círculo, flor Porque en el centro no hay nada Vamos Así es La idea es original En que estaba más la idea es original Así queda bien También queda bien Así ahora necesitaremos Pues dos más Y para terminar aquí las esquinas Este por lo recto Casi A ver Y después por nosotros tres igual En el otro lado Aquí En el puñetero medio Claro que sí Ole Me ha dejado un círculo caótico en el centro, eh No, tampoco es tan caótico Madre mía lo que vamos a liar aquí A ver, son tres hornos para cada uno He cogido todo A ver, a ver No me doy cuenta Podría, podríamos Sí Yo lo que pensaba era ponerlos más como una caja, ¿no? Como pegados como una caja Vale Porque así quedan un montón Así es que va a ser imposible, eh O sea Tengo cinco más, eh Tengo cinco más Pero es que va a ser un círculo increíblemente grande, ¿no? Yo lo que vamos a hacer es ponerlos como cuatro armarios en una caja Cruzados Cuatro armarios cruzados, sí Sí Y hace eso porque si no va a ocupar muchísimo espacio, tío Te ha ayudado, espera A ver, ¿cómo vais con el diseño? Bueno, armario A ver, armario Están desarmando todo Muy bien, eh Muy avanzado Sí, sí A ver, aquí tengo uno más, yo A ver, estos solo son los del Gerni Los voy a dejar aquí A ver, vale Esto es mío Esto es mío Mísi primero Lo pones ahí Después pones ¿Pero qué haces, topo? Lo pones cuatro, ¿no? Yo te decía que pongas este armario aquí tocando este Y aquí otro Después pones aquí uno ¿No? Así, ¿no? Bueno, sí Así tampoco quedamos Es otra idea Así estamos Y ya está Después podríamos poner aquí una caja, si quieres Es que el fabricador es tan grande Joder Aquí en el medio cajitas Madre mía La que hemos liado aquí Bueno, no queda feo, eh Del todo Han desarmado todo Déjalo que queda original y ya está Vamos Nunca se aprovecha el medio Pues ya se aprovecha el medio Es verdad Eso es verdad Vale Vamos a empezar con el smith Y el fabricador y demás Las cajitas las podemos poner Incluso aquí en medio de cada una Una cajita Lo acabo de decir, pero sí Sí, sí, sí Aquí hay un armario No tengo cajitas Bueno, sí Destruye este armario Quita Perfecto Quita Ahí está Esto Estudio el armario Estudio lo destruido Aquí Y esto Aquí Ole Ole Ole, ole A ver, cajita Esto es lo de la cama Importante Box Hola A ver Como la balamarta Perfecto Haces tres más Listo A ver Oye, como ha puesto las cosas en el medio No se ha ni percalao A ver, a ver Los zorros en el medio Y el smith en el medio Las había puesto Las había puesto antes de que vosotros hicierais nada Topos Mira, mira Poniendo el horno La verdad es que están chulos así Claro ¿Pero qué os pensáis? Mira, mira Dos filas Se ha puesto de armario Pero si lo he dicho Lo he puesto lo primero Ya, eh Bueno, yo es que creo que tampoco necesito tanto de armario Yo he puesto los diez que había Lo dejas todo en el smith Al final Y en el fabricato lo dejas todo ahí Bueno, ahí está Vale Y después a lo mejor Yo creo que ya he terminado Seguramente metamos un mod de las cajas de pintura Pues puede poner alguna caja de pintura Ah, falta el pot este Espera, ahora que hablas de pintura ¿Dónde está? Nada más, eh Cooking pot Ah, aquí está el pot El muro de hambre otra vez, tío Voy a poner en medio también No sé, no, si está jugué ahora mismo No va Sería No, 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 no me va 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 No, 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 no me sale verde pero no me deja colocarlo El juego Ahora Ya está, ya está Estaba como budeado A la primera, chaval Lo he colocado yo Eh, Marta, cállate A la primera, chaval Aquí podrías poner una luz eléctrica después ya aquí en el medio Ya tengo mi casa hecha Me ha quedado un poco saliente la cosa Pero bueno De momento está bien así ¿Cómo va? Eh, vale Bueno, bueno, bueno O sea, pero ¿qué has hecho aquí en medio? ¿Qué es esto? Es la megastructura armaril, tú Madre mía Vete para allá A ver Vamos a poner el esmidito esto Ahí, para que no veas nada de un lado a otro, eh Que te lo tapan todos los armarios Hombre Yo creo que el fabricator se merece una esquina, tío Es que el fabricator es muy grande Lo iba a poner yo en medio pero es demasiado grande Otra cosa igual, sí Pero el fabricator mejor ahí La esquina Esquina, salita Ahí estamos Y ahora pues poner el esmidito Vale, más torcido que la vida, tú Lo he puesto Da igual, ya lo colocarás de nuevo Ahora no Pues sí, eh Está torcido, está torcido Llevar el perfeccionista Si lo destruyes ahora No tenemos el esmidito para castearlo Ya, esa es la cosa A ver El esmidito No sé si ponerlo aquí O directamente lo pongo aquí al lado Yo creo más cerca, ¿no? Y después haces una fila de esmidito para allá Y una fila de fabricator Bueno, que te da para dos Pero bueno Pongo esto aquí a tomar por culo Ah, otra vez torcido Sí, sí, otra vez No, este está bien Pero mira, como el fabricator está torcido Está muy pegado al otro Sí, se ha pegado al otro De hecho se ha subido Ha pasado algo malo Es que es muy malo Eres nefasto Les encanta hacer el amor Eres nefasto A ver, eh Voy a poner el horno No sé ya dónde ponerlo No sé si ponerlo en plan aquí Ah, mira, podríamos haber quitado esta caja Si habéis puesto aquí los hornos, Iván Los hornos, tío, es verdad Dentro de esto Ah, los tienes que poner en medio Como yo, eh A la mira esta caja A ver Vamos a tirar cajas Tiramos las cajas No, no, no te ha dado De momento, espera Ya la ha roto Yo rompe Queda bien, queda bien Eh, así no queda nada mal, eh Madre mía Si se me llaman ideas A ver, a ver, a ver Pero solo tienes tres armas, ¿no, Iván? Sí, voy a colocar el otro Hay que poner otro Yo también igual pongo otro, eh Y cambio el que tengo puesto Para que quede igual O pones una caja Madre mía, que estilo, chaval De caja Y da pipa Mira, como me dice Pero, Iván, es que no piensas El horno coge fuego Se te van a quemar los armarios Eh, Marta Cállate un rato, anda Es que no piensas, eh Vale Te va a encendiar la casa Y a ti se te va a quemar el smithy, ¿no? Los morteros Los morteros sí que los voy a poner en plan Aquí al lado del smithy Ya ves tú Sí, eso siempre ¿Qué se los he puesto yo, dónde? Al lado de las capas, creo O por ahí Pero Topo, así ocupan demasiado espacio He puesto un smithy cruzado ¿Qué? Que así ocupan demasiado espacio Haber puesto un smithy Un esto cruzado Yo los he puesto igual Pero que he cruzado ¿Qué hablas, tío? Si están rectos Me refiero a cruzado Haber puesto uno hacia abajo Aquí En la otra dirección En horizontal Pero da lo mismo, tío Si ocupo un... ¿Será que no tengo casa? Si la habitación más... Vamos ¡Vamos! A ver, ¿qué me falta por poner? El townfire Que lo voy a poner aquí al lado de momento Que esto ya lo cambiaré Las camas, te faltan Y las camas Que a lo mejor me hago una habitación, eh No hay ni habitación aquí en la esquina, ¿qué? Y te falta la pintura, el pot Esto va a ser una cama de matrimonio Para eso es por las nuevas, ¿no? ¿Qué vas a llevar, Iván? También, la litera Se pune ahora, ¿sabes? Qué lagazo Que estaba en mi habitación Y mira dónde estoy Están totalmente rectos, eh La verdad es que miraron con un catalejo Por allá A ver A ver, a ver Está un poco más adelante La de la derecha, perdón Pero bueno Además es usted el perfeccionista No sé si... No sé dónde pone lo de la pintura Lo pongo aquí mismo, tío Yo qué sé dónde lo pongo esto Lo voy a poner aquí también Enfrente, no Pero sobrecargas una esquina Yo pondría repartido todo Que si no tienes todas las cosas en una esquina De momento Yo lo pongo ahí a tomar por culo Sobra espacio No tapa mucho Te dejo madera adentro Bueno, lo único que tengo que hacer Es el fabricator poner lo recto Que no sé cómo se ha torcido tanto En serio Y lo demás, más o menos Bueno, aquí pone otro horno Y ya está, tío Ya está, ya está No necesito poner más nada Después, en un armario ¿Qué es lo que voy a hacer? Guardar todo lo que me ha sobrado aquí Armario, tal, no sé qué Todo esto fuera Esto me lo llevo yo ¿Cómo que te lo llevas tú? Que es mío Oye, me prestas un pincel Ah, vale, vale Que tengo trabajo con mis dinosaurios Que me los han pintado todos Vale, pues vamos a hacer una cosa, compañero Bueno, nos vamos ya a la aventura Si más o menos está ahí Está todo acabado Vale, pues voy a recoger mi Rex Perdone, señores Suscriptores, la demora Y las cosas torcidas De hecho, este horno Creo que lo voy a cambiar un poco de sitio Es que los topos no tienen mucho sentido Pero bueno Como experimento No ha estado mal la colocación Por aquí Yo con que voy con el carno Sobra espacio que flipas Con el espino Con el carno, si quieres Y dónde está mi Rex, tío Después, aparte de estos muebles de aquí Seguro que pongo 200.000 armarios Pero no Están ahí bien Se ha llevado mi compañero el Rex Eh, buena, Ale, buena Ya me lo traigo ¿Qué tienes por ahí? ¿Vas a irnos a aventurar? Nada, tengo el Rex Vale, vale Bájate ¿Me pillo yo el espino, entonces? Bájate, bájate Que lo necesito A destruir el mundo Me encanta el mundo ¿Con el Alfredo este? ¿El del Gerni o qué? Venga, va ¿Qué no tenemos más Rex? Venga, va ¡Alfredo! Vale, ¿hacia dónde vamos? Dirección Yo diría que por aquí, eh ¿Para dónde? ¿Pero qué hace este con...? Me lo han pintado No Digo el Rex Lo que tiene dentro Sé que... Es que qué topos que sois Lo voy a tirar, eh Todo ¿Qué tiene? ¡Diez rampa! ¡No, rampa! Si, parece Yoshi el mío Creo que lo han pintado como Yoshi A ver ¡Hala! Si no lo veía, tú Creo que es Yoshi este Yoshi, le falta el caparazón de atrás Tienes que poner rojo en la espalda Sí, después le pongo un rojo Y lo dejo como Yoshi Porque vamos Me quedo en la marx Y me la he pintado A ver, ¿por aquí hacia dónde vamos? Vale A lo menos no te pintan pichas Como hace el Iván ¡Hala! Cuando te la he pintado a mí ¡Hala! De gratuita, Iván, eh Así de gratis, eh Sí, sí Que sé que eras tú Se podríamos traer De vuelta Metal o algo, tío, también Que metal no tengo A ver, ¿para dónde vamos? ¿Por aquí no se puede ir? Mira, ese es que el Iván se mete bajo tierra ¿Qué dices? Le veo solo la espina casi La cabeza Yo estoy por arriba Pues te veo metiéndote bajo tierra So flippin' Vale, ya no sé dónde he salido ¿Por aquí? Madre mía, qué destrozo Aquí hay un paracer de estos Hombre Vamos hasta la nieve ¿Me estáis viendo? Sí, te he estado viendo Vamos hasta la nieve, tío Que todavía no hay nada Vamos a pegar un fostiazo por aquí Este rex es recién capturado Que se va más lento Se mete en la tierra El maldito Iván Es el espinosaurio marino Y terrible Yo me voy a quedar sin esta mina en breves A ver, un momento Claqueta Hay que ir sin esta mina Esperad No, se ha levantado Topo Vale, vale Yo sigo parante Mira, Marta Hay brontos ahí abajo Vamos Ahora por ellos A ver, me estoy subiendo daño Vale Hay brontos ahí abajo Ala Cagadita Para adelante Te espero en este Iván, te quedas sin brontos ¿Qué dices? Te quedas sin brontos, Iván Te quedas sin brontos Para el otro Yoshi Le han llamado Yoshi, además ¿En serio, tío? Le han llamado Yoshi Le llama Yoshi ¿Dónde están ahí todos los brontos, loco? Ala, ala, que me caigo Ay, ay, que me caigo Que me he hecho daño Un colatazo y me caía ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el Iván lanzado? ¡Sos mío, sos mío! Ah, no ha llegado Se siente Vale, me voy a la nieve, eh Mira, mira, mira Que tiene la cabeza adentro Metida Es increíble el Iván este Como los topos bajo tierra Tiene complejo de topo Tira, tira No, no, por aquí no, no, guepo No veo No, no, yo tampoco Primera persona ¿Tampoco se ve? Vale Vale, vale, ahora Joder, es que hay una de árbol Yo quiero ir a la nieve Estás metido bajo tierra, Iván La nieve Vas a atravesar la montaña Aquí hay argentavis Ya estamos en la nieve Por lo menos que está bien Me los como Es que la nieve lo malo Que es que no te enteras Cuando estás en la nieve ahora Vamos, vamos Vamos por los mamuts Mamut, mamut, mamut Tere, tere, tere Tere, tere Tere, tere, tere Tere, tere Tere, tere Tere, tere Tere, tere, tere Tere, tere A mi bicho este ya le cuesta Subir de nivel, eh A mí no, porque el mío es recién nuevo Joder, ¿cómo come esto mamut? Yo ya llevo 10 niveles subidos A ver ¿Qué dice? Claro No tengo ni mil de experiencia Todavía ganada con este Es que aquí solo hay una colinita De nada De nieve Yo quería nieve con lobo ¡Lobo, lobo, lobo! Espérate, espérate Hay mucho, eh No, no, no No lo tomas ahí Joder, qué afán con los lobos Tiene el Iván este, eh Yo no he traído flechas Tengo uno de poco nivel Y solo tenemos uno, además Qué aparicioso Yo amaré una cría de lobo Nivel 40 What the fuck Eh, los he ajustado 40, 28 Y no veo más Es que no me llega a la vista Lo otro Vale, este lobo no me ha detectado Y este aquí abajo Cuidado, Iván Que tiene su lobo ahí 16, 16 No hacen nada No atacan No merece la pena ninguno Casi, eh No atacan Bueno, si me como a alguno De mucho nivel Digo, me como a este Y es una puta Un seto Un seto Sí que veo bien, eh No veo No veo ninguno No veo ninguno De buen nivel A ver, qué hay por aquí Creo que esto era Toda la manada De lobos Joder, le pego un mordisco A la planta Mira, aquí hay alces De estos, tío Otro nivel Vamos Otro nivel Hostia, 112, eh El alce Hostia, se me escapa No, te escapes Ven aquí Corren que flipas Los megaloceros Aquí hay un mamut Yo tengo uno Y corre un montón Se me bugea la pantalla Que me bugeas Que avaricio Ya llevo 18 niveles subidos Madre mía Está a tope, vale A tope, a tope Power Vamos Yo no subo nada Lo mato yo Lo mato yo Yo es que este lo tengo muy subido, tío Otro Es que este lo tengo muy subido, tío Espera A ver Por aquí hay a Gentavis Mamut Buscamos bichos grandes Porque si no Y esa cascada, tío Eso está helado Ah, esa es la cascada de siempre Esa es la cascada de siempre Ah, vale, vale O sea que aquí fue donde Los lobos Hicieron la persecución y todo Sí, sí Y donde pillamos todos Tampoco estamos siendo muy lejos Yo no pillé, eh Yo no pillé Yo sí Yo en el episodio de la cueva tampoco Pille en la otra montaña ¿Yo he pillado alguna vez? Creo que no he pillado todavía Yo creo que sí No No sé No sé Detrás de la marta Ah, no sé dónde se ha metido el igán Sigue recto, lo he visto Lo he visto Ah, no sé esto Estoy viendo por aquí sin más, tío Es que no hay nada aquí, eh Nada más que árboles Hay mucho spawn de árboles Pero no hay Caquita Dale a la Z Caquita Ahí está Marcamos territorio Ay, ay Hostia, qué daño me he hecho, tío Me lo mato, eh Al espino Aquí hay algo Una bastante bonita Aquí hay algo Porque nos estaba atacando algo ¿O qué? No sé Yo al espino lo mato Con mierda y salto, eh De esto, asqueroso Nosotros vamos por el agua Casi Al lado Vale, aquí hay algo Aquí hay un lobo Es que por aquí ya no hay montaña No Nivel 4, tío Mira, un espino Marta Sí Sí, lo veo, lo veo Un espinosaurio ¿Qué nivel es? Nivel 32 Lo matamos La lieta es bonita, eh La lieta es de color bonita Que te peten Por él No creo que el agua sea nuestro fuerte Le pego un bocado Oye, me ataca algo ¿Te ha puesto de noche de golpe? Vámonos, vámonos, vámonos Que se me ahoga Pero dale al espacio, topo Ya lo sé, lo sé Es que soy Yoshi Ah, es que hay pirañas Es que se pone de noche de golpe, ¿no? Ha sido el gama porque no se ve nada ¿En serio? Pero sí No sé O es el efecto del sol Pero si el tiempo no se mueve Topo Ah, sí, mira Pero se está haciendo de noche Pone que son las 8 Y no se mueve Notado yo Vale, vale Matamos unas cuantas pirañas, ¿no? Porque vamos A ver No hay más bichos por aquí No, no hay casi bichos Es que estoy esperando A que venga el chaval este Para meterme todos los bichos ¡Buah! Aquí hay un montón de lobos, ¿eh? ¿En serio? No sé dónde estás En la nieve ¿Dónde antes? Bueno, subimos otra vez Ala, vamos a dar la vuelta Lobo 30 y tanto Lobo 12 Lobo 8 Lobo 20 y algo Nada Bueno, aquí hay uno que no he mirado aún ¿Cómo corres? ¿Se parece no, Marta? Ah, vamos Que he subido de nivel ¿Qué? ¿Visto? Buah, ese lobo se lo ha cargado el mamut Es un sign bolt ¿Cuánta velocidad tienes? ¡Hay un sable! 132 Vale A ver, Iván A ver, vamos para allá Rescate ¿Qué vas a pillar? No te bajes ¿Qué vas a pillar? Eh, que no puedo salir 76 el sable Yo no tengo sable, ¿eh? Pues mira Pues mira A ver, ¿por qué lado estás? ¿Por donde los lobos de antes? Por donde capturamos al otro sable, más o menos Sí, como me acuerdo Lo mismo digo A la carita Pues... Dan la vuelta Si tampoco es que haya mucha nieve No sé decir exactamente dónde estoy Hay un bronto Brontosaurio Muere Muere ¡Muere! Yo no tengo cerca un bronto ni de... Es exacto nivel, ¿eh? Porque está durando demasiado Sí 912 Ese sí que da experiencia Pues dale A ver, por favor Que no veo Me ha dado tres niveles a mí ese bronto A ver si te veo Estoy subiendo a la montaña A mí no me ha dado nada No me ha dado nada Nada Aquí hay bichos muertos Hay mamuts muertos Es que el rojo es un guapo, chaval Sí Yo voy sin flechas Iván, Iván, Iván ¡Ajá! Subo a la cima, ¿eh? ¿Dónde está? A ver si lo puedo movear Corriendo A ver, en la cima estoy yo En la cima estás tú Y en la cima estoy yo también Bueno, es que me caigo A ti te veo, pero al Iván no ¿En qué cima está el Iván? Pues casi en la cima Pues asómate para uno de los dos lados ¿Estoy yo? Mira, veo el desierto por este lado Me coge un poco No, estoy en el otro lado Bueno, estoy... A ver, que vas a palmar, Iván Te veo un trozo de desierto ¡Huye, huye ahora, el bicho! Sí, pasa Siempre huyen, tío Lo sé, siempre no huyen No sé qué tendremos puesto Pero siempre huyen Cuando les queda poca vida Y después vuelven Cuando les queda poco Para dormirse o lo que sea Huyen Ahora hay que cambiar algún ajuste Oye, que no te veo, Iván Vale, lo he dormido, lo he dormido No he cundido el pánico Me quedas en esta mañana Estoy en la cima Mira, he dado toda la vuelta Por toda la cima y no está Claro, y no veas a mi espinosaurio gigante Que está justo... Que no estás Estoy en la cima y no estás Y rugido Hay aquí cristalito Mira, en toda la cima estoy Estoy yo en toda la cima Vale, pues sigue por esa... Está en otra montaña seguro O sea, fijo No, no, no Es que avanza para adelante No te quedes ahí en esa esquina Que creo que sé dónde está Mira, ya está Lo sabía Es que estaba en el otro lado Mira, ha ido para allá Me dice, no, para el otro lado Me ha dado la vuelta ¿Qué es? ¿Dónde estás, Ana Marta? ¿Dónde estás? En la otra esquina Donde estaba antes ¿Dónde me has visto? Para el otro lado Vale, vale Vale, voy cargadísimo Por eso va a estar más lento Que pite el ángel Eh, cuidado, cuidado Que te comes mi sable Que no, ¿dónde está? Eso es un megalocero Han spawneado tres bichos Y esto que está aquí muerto A ver Eh, no, no, no Me voy a comer la carne Que cago en tu vida Además está guapísimo Se ha asustado, eh Yo se he perdido, Marta De donde la cima Hacia donde he sido Hacia abajo, recto Al otro lado Hacia el lado Al otro lado Por la cima Por la misma cima Por la... Vete por la cima Lo sé, estoy en la cima Te he visto bajar Pero después te he perdido Te he visto bajar a la montaña Este se parece a Diego El de Ice Shades El ciego A ver Estamos al otro lado O sea Donde me has visto What the fuck ¿Quién ha hablado ahí? Ya me ocupo Tú, tú, tú Yo soy yo Me he buggeado Madre mía Por favor, Marta Me he buggeado con tu mierda, bicho Calla A ver La silla sable La silla sable No la puedes hacer Es que no piensa, Iván Y cuesta 50 de metal 250 de high Y 125 de fibra Toma, eso tú sabes ya Dios, qué guapo está, tío Me ha gustado mucho, eh El que he capturado Y es nivel... 113 Vamos a ver Compañero Si os parece Antes le voy a morder el culo al mamut este Venga, vamos a comer mamut Toma No me ha durado mucho Los mamut ¿Qué más? ¿Qué más? Mamut, mamut Hola, que lagazo Eh, que no puedo morder Eh, ni yo Voy a bajar un poco el gamba, tío Otro, otro, otro Iván, que me pegan Aquí un mamut herido Ataca, ataca Ataca, ataca Aquí un mamut herido No sé Gato Vale, eh La casa por donde es Por ahí abajo, ¿no? No, es justo en la contraria La montaña por donde habéis bajado Yo creo que es por aquí El Alex este nos quiere liar Que no, que no Que yo no estoy liando Ese es por aquí Si el lago estaba allá abajo O sea, Marta, tú te has bajado a la montaña Pues es por el otro lado ¿Qué dices? Que sí, que sí Yo creo que estáis flipando Bueno, bueno No sé, yo sigo al Iván, pero Creo que no Vamos a esperar en casa ¿Este descampado? ¿Eso? ¿Qué es eso? Ah, un dimorfodón ¡Hala! ¡Hale! Muerto ¡Estiscao! Vamos a esperar en casita Mira, aquí hay una cama de ar Que pusimos cuando murimos El Iván este está más perdido que un pedo en un jacuzzi No, hombre, que no Esa es falta de la vuelta entera No pasa nada Mira, aquí está el lago Todos los camines llevan a Roma, así que Bueno, aquí está el lago Pero este lago no, eh Es por el otro lado ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Es el desierto Es un carnotauro rojo, tío Ah, sí Naranja A ver, ¿qué nivel es? Joder, no veo Con el cabezón este ¿Qué coño hay aquí? Un montón de brontosaurios Seguro que no estéis en casa A nivel 20 De camino a casa no estáis Pero vamos, eso lo tengo bien seguro Vamos explorando el mapa No sé dónde ha salido el Iván Me ha dejado todo tirada ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Yo muerto, no veo nada Muerto, muerto Mira, aquí hay un brontosaurio Aquí está ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Otra, cuánto dura, no! Vale, vamos a donde estamos Oye, oye, que no lo hemos matado No, es que sí Hay que seguir dando la vuelta O saltar Sí, es que es para abajo, tío Es para el otro lado No veo nada ¿Quién dijo que era para el otro lado? A ver, ¿para abajo o para dónde iban? Pero para allá tampoco Es por aquí ¿Me sigue? No Pues, joder, acabo de matarlo Pronto, ¿dónde lo vas a matar tú también? Pues estoy aquí ¿Y no me ves? No Si solo veo árboles, hojas Entonces vemos que estás movido Porque estoy justo donde matar el bronto Ahí, aquí hay un bronto, mira ¿Dónde el bronto? Pues, para la orilla no Para el otro sitio Bueno, ya empezamos ¿Para este lado no o para este? Voy a darle vida Mientras entró Se le acaba de matar a un carnotauro Se lo van a matar Cuando tienes un agresivo Neutral Neutral Tienes un agresivo Que no lo he cambiado ¿Aresivo? Sí, aparece un neutral A ver, no sé para dónde voy Yo voy a la aventura Aquí hay otro bronto Para mí Vale Vale Tengo vida Estamina Vale Yo voy para Para casa ¿What? Eh, muere Maldito Muere Vale Yo creo que estoy yendo a casa Es que exactamente No sé dónde está la casa tampoco ¿Sabes? No, yo tengo marcada la vieja Pero bueno Yo te digo Está justo Está en 70-70 Más o menos la casa No veo Como haya una caída o algo Me voy a meter un En 65-70 está más o menos Efectivamente Por aquí ¡Ah! Primero latitudes por longitud No puede ser No puede ser Vale, creo que voy bien Sí Creo que voy bien Está en el zapato Se posee la mitad Justo antes de ese Por favor, árboles De esa montaña rara Una maldita piedra No me lo puedo creer O sea, salta de todo De hecho, voy a ponerlo ¿Han llegado ya, vale? Estoy a mundo ya Ya veo mi casa Caga Caga, hijo Que no hace más que cagar El rescagón ¿No ves, Iván? Que hay una montaña Como súper rara Un... Esperáseme Sí, sí, sí ¿Dónde es? Pero es que Entre tantos árboles No veo No, yo tampoco veo una mierda Habrá que comprarse una brújula Entonces Es que me bugueo Con todas las piedras Por favor Mira que el agazo me pega Vamos Yo entre poco me querría Hacer un GPS Ya que si no... La he liado Joder ¿Qué ha pasado? Corre Es que me quedo aquí 8 horas Con las piedras Pensaba que no podía salir Pero ya salí Vale Vale No, no, no Que se me muere No Vale, yo ya estoy ¿Estás allá en casa? Es esta, ¿no? Está esplanada Sí Ya está cargando Iván, te has perdido Ah, no Yo estoy Mira, Marta Estoy tras tuyo Marta, unos brontos aquí ¿Dónde vas? Ya, ya, ya Los he visto Yo voy a matarlos Yo estaba rodeándola Llevo Si he salido por ahí Por donde lo brontos Dos minutos rodeando la... La casa La esplanada Por el... Todo el medio Estoy cansado O sea, dame la experiencia Iván 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 El Iván No, no, no No he desenchufado ¿Se has llegado? No, van a llamarme Vale, vale Vale Ya estoy en casa, eh Yo también Y hemos conseguido traer De vuelta Al gran sable Y a Pues nuestros Rex Increíbles Y espinos Así que bueno Chavales Vamos a dejarlo por aquí Esperemos que os haya molado el vídeo Si es así Live favoritos Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós